Parece que me flechaste con tu forma de jugar A ver, primeramente quiero dar las gracias al profesor Vivas Porque bueno, él nos ayudó con este tema De conseguir, de podernos contactar con el Club Argentino Junior La verdad, estamos muy agradecidos hacia el profe Que siempre él se está preocupando de los chicos, de las divisiones Y la verdad que nos alegra muchísimo A ver, comentarte un poquito cómo han sido estos días de trabajo con Argentino Junior Hicimos entrenamientos con las categorías sub-13 el día martes Desarrollamos entrenamientos durante casi hora y quince más o menos Porque los profesores de Argentino Junior lo llevaban la primera parte Y después nosotros la segunda parte Y lo llevamos de esa manera en los entrenamientos El día miércoles lo hicimos con la categoría sub-15 Y el día jueves lo hicimos con la categoría sub-17 Y creo que han sido días de mucho provecho Días que hemos aprovechado a lo máximo Sobre todo los chicos que han ido compartiendo con otros chicos De Argentino Junior Hemos intercambiado algunas cosas Hemos hablado de cada club Los chicos, entre ellos Han preguntado de la historia de cada club Y bueno, han sido conexiones muy positivas Muy importantes para ellos Y también para nosotros Recuerden que los pases van con la cara interna Y para controlar también, cara interna Controlo con el borde interno Bien Tomás, muy bien Dale, dale Tomás, dale, dale Muy bien, muy bien hijo, muy bien Hemos sacado todo el provecho posible de esta conexión Como te digo Y seguramente ellos también Porque bueno, hemos recibido las felicitaciones Nos han preguntado de algunos entrenamientos ¿Por qué este entrenamiento? Y nosotros les dábamos la estructura del entrenamiento Los conceptos del entrenamiento ¿Para qué ese entrenamiento? Y bueno, la verdad se quedaron sorprendidos por todo esto Pero bueno, estamos trabajando muy bien Lo estamos haciendo muy profesional Y bueno, esperemos que Dios mediante pase esto Lo más rápido posible Y los chicos puedan volver nuevamente a las canchas Que eso es lo que más anhelamos, ¿no? Dale, pinta a pie, pinta a pie No apoyes totalmente la planta, dale Sobre puntitas de pies Conducción Apoyo la pelota Y vuelvo en velocidad Ida y vuelta Apoyo la pelota, ¿eh? Sí, sí Como te digo nuevamente Agradecerle al profe La verdad él ha sido La persona que Hizo el contacto Para poder realizar esta clase De entrenamiento Con otros clubes Y bueno Esperemos que le vaya muy bien Yo creo que sí le va a ir Porque bueno Hemos estado un tiempo trabajando con él En esta pandemia Se ha acompañado a la primera Y bueno Creo que se merecen los chicos Se merece el cuerpo tenio Que le vaya muy bien Porque realmente hicieron un trabajo Estupendo Y bueno Esperemos que Que el día miércoles Bolívar salga victorioso Que lo va a hacer Y bueno Nos den una alegría A todos los bolívaros Que del estadio al cielo Se escuche esta canción Que se escuche esta canción